Para esta Semana Santa, una parte del sector selectivo tiene grandes expectativas, sobre todo los que operan en algunos departamentos turísticos, no en el caso de Managua que se disminuye la demanda, señaló el presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares. Todas las áreas turísticas aumentan la demanda porque hay movilización tanto interna como de los turistas que vienen fuera del país. Evidentemente que eso es por un periodo que se da en esa fecha y en el caso de Managua, lo contrario, se disminuye. Realmente Managua en esta fecha sale bastante afectada, a pesar que en Managua también hay lugares de atracción turístico, pero generalmente son más hacia los departamentos donde históricamente la gente le gusta Granada, Rivas, León, etc. Agregó que los vehículos que prestan el servicio de manera ilegal vienen a afectar al sector. Si bien es cierto, la gente que está, digamos, trabajando en la Cámara de Turismo han estado mencionando de que se ha mejorado la actividad de la entrada de turistas extranjeros, no se ha percibido tanto en el sector de los taxis de la parada que están ahí en el aeropuerto, en vista de que lamentablemente hay falta de control y hay una permisibilidad de parte de las autoridades del aeropuerto de permitir el ingreso de muchos vehículos ilegales a prestar el servicio. Están las aplicaciones, están microbuses, están hoteles que están haciendo. Es decir, hay una serie de competencias desleales hacia los compañeros que están en el aeropuerto y entonces ellos no han logrado, digamos, sentir un mayor resultado de esta situación. Sí, en comparación a meses anteriores, sí hay un pequeño incremento, pero no todo el esperado lamentablemente por estas circunstancias de la falta de control. Las aplicaciones que funcionan con vehículos ilegales, ¿verdad? En el caso de las aplicaciones que están funcionando con los taxis legales, pues no tenemos ningún inconveniente. Hay un segmento de la población que demanda un servicio más exclusivo, más seguro y entonces evidentemente que sí demandan este servicio. Hay dos aplicaciones nacionales que han estado trabajando con los taxis legales y que de alguna manera están suministrando un servicio para este segmento que así lo requiere. Noticias 12, Darlen Tellez.